Hola que tal amigos de youtube espero que se encuentre bien bastante bien hoy me encuentro aquí pues explorando el cerro como siempre no se crea aquí estamos explorando este lugar que es donde hay un lugar donde le dicen el agua escondida vamos a ir a ese lugar vamos espero que les guste el video denle like y compartan pues amigos el esto lo divide en dos este camino allá va de que nada hasta atrás de esto de todos los arbustos hay un túnel y aquí está el otro camino que va hacia otro túnel allá arriba entonces pues por donde sea mejor porque por el túnel llegas directo por el otro duran más pero no vamos a ir por el túnel de abajo por el oscuro vamos a ver pues voy a seguir este camino Dios conmigo Dios con nosotros porque también viene mi compañero Bigotes también viene mi bigotito él se llama Bigotes mi acompañante de todos lados a donde voy yo me acompaña el cariño entonces vamos a ir a caminar por aquí lo bueno que está seco si no estuviera corriendo agua está ahí es chido que no es nada de noche ya por fin miren este es el túnel grande muy grande muy grande muy grande y hasta allá hasta el final pero vamos a ir vamos a ver vamos a ver pues vamos a caminar por por donde no sé por qué hay agua vamos a ir vamos a ir pasar por este túnel oscuro y le ponemos a tal arma no vengas mojándome Bigotes oscuro oscuro que pues este túnel pues lo hicieron pues porque pues para que corriera el agua para que corra el agua porque arriba está la autopista entonces arriba está la autopista y pues vamos a seguir caminando por aquí por el túnel ahorita no me voy a tomar algo o sea amigos ya estamos llegando al final del túnel ya pasé porque ahí en un lugar hay agua estancada y aquí ya no hay agua es lo bueno que no hay agua estancada hay aquí pero bueno pues este túnel está largo porque pues recuerden que las autopistas pues se dividen en pues uno en cuatro dos de ida y dos de vuelta y ya salimos pues está muy largo hasta allá están ahora vamos a caminar para acá amigos miren ahí está el túnel muy frondoso bien largo pues pero no es tan largo entonces voy a seguir ahora por allá por allá para ir al agua escondida vamos vamos a seguir caminando seguimos ahora que agarra el llano eso sí agarra el llano blanco para poder caminar más Agustín vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a ver voy a volver a venir a grabar este lugar cuando haya agua porque pues ahorita pues venimos en tiempo de seca y pues no hay agua y pues no hay agua pero ahora sí cuando haya agua pues tenemos que manejar a correr bueno tenemos que cruzar el lanchito pues vamos a ir vamos a ver este es el famoso esta es la famosa agua escondida mira acá vamos a ver una virgen ahí pintada cuando llave se pone muy bonito aquí la verdad se pone muy bonito aquí bien chido uno que se ve se pone hasta a bañar uno aquí miren miren este es el agua escondida aquí cuando llueve se pone muy bonito llueve cae como una cortina de agua una cortina de agua y ella también es lo mismo ella también y todo esto así que como ven amigos este lugar maravilloso pues va a estar muy bueno para cuando llueva y es bonito cuando llueve que corre el agua hasta vamos a un cerro una cascada que está por aquí que está seco pero cuando llueva ay cuando llueva pues vamos a volver a venir a grabar este lugar maravilloso y aquí se pone muy bonito y viene mucha gente aquí a visitar este lugar Zapotlán del Rey tiene muchas cosas maravillosas aquí paisajes hermosos como la cascada el mirador de la coronita la piedra lancha por supuesto que está aquí este pues es la plaza principal el parque de los pocitos el tanque tiene muchas cosas aquí para cuando quieran venir vengan a visitarnos aquí a Zapotlán del Rey Jalisco muy bonito pueblo mágico espero que les guste el video yo soy su amigo Gustavo Ramírez porque todos tus míos están aquí misterio paranormal ZDR y porque todos tus míos están aquí saludos amigos no olviden suscribirse a mi canal denle like, comparten, activen la campanita y los invito a que sigan todas mis redes sociales estoy en instagram como gustavo ramírez136 en facebook la página oficial misterio paranormal ZDR 2.0 oficial pues aquí también en tiktok gustavo ramírez3450 y aquí en su canal misterio paranormal ZDR gustavo ramírez comparten y denle like hasta luego